¿Cómo calcular el área encerrada entre dos funciones? Vamos a ver esto aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Tengo una función f de x igual a x cuadrado más 3 y tengo otra función que es menos 2x. Estoy absolutamente interesado en conocer el área que determinan estas dos funciones y las siguientes líneas verticales. Es sumamente importante saber qué función está por encima de la otra, dentro de este intervalo. Así que voy a intentar escribir, dibujar un pequeño croquis de la situación geométrica de este problema. Eje de las x, eje de las y es 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Observo que esta función es una parábola. Y como el coeficiente que hay aquí, que es 1, es mayor que 0, es decir, es positivo, pues la parábola va a ser así. Así no va a ser. ¿Y qué más cosas veo? Pues veo que está centrada el vértice, no aquí, sino en 1, 2, 3. Me lo da ese 3. Ese 3 que hay aquí es esto que hay aquí. Así que, chicos, un pequeño croquis para la función f de x, pues puede ser esto. G de x es una línea recta. Va a pasar por el centro y menos 2 significa que la pendiente es negativa. Es decir, va a ser así. Voy a intentar sacar, extraer dos puntos de esta función y con eso va a ser suficiente para dibujarla muy bien, de forma exacta. ¿Por qué? Porque una línea recta con dos puntos queda completamente definida. Muy tontos los profesores que utilizan 3 o más puntos para dibujar una línea recta. ¡Tontos! Si x vale 0, g de x vale menos 2 por 0, que es 0. Si x vale 2, g de x vale menos 4. Entonces, dos puntos para esta función serían, pues, el 0, 0 y otro punto sería el 2 menos 4. Esto vamos a dibujarlo mejor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 0, 0. 2 menos 4. Lo primero. Esto molesta. Lo ponemos aquí. T, 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 t. Entonces, más o menos, el área de la que estamos hablando, el área que queremos calcular, que está encerrada entre estas dos funciones y x igual a 0 y x igual a 2 x igual a 0 sería esta línea vertical y x igual a 2 sería esta otra línea vertical nuestra nuestro área sería esto esto nuestro área el área que queremos calcular ya estamos preparados para calcular el área pero hay que recordar algo de teoría si yo tengo dos funciones y son continuas en este intervalo cerrado ab y además la función f es mayor o igual que la función g el área determinada por esta función esta función y las dos líneas verticales a y b pues va a ser igual a a esto que hay aquí x igual a 2 x igual a 0 x igual a 0 x igual a 2 esto lo voy a poner aquí x igual a 0 x igual a 2 entonces el área que estamos buscando va a estar dada por la integral entre 2 y 0 de la resta entre esta función y esta otra x cuadrado más 3 menos menos 2 x diferencial de x este teorema tan precioso no lo necesitamos porque lo hemos aplicado ya nuestro caso particular me lo cargo lo borro y aquí opero un poquito integral de x al cuadrado x cubo partido de 3 más integral de 3 3 x 3 x menos por menos más integral de 2 x 2 x cuadrado partido de 2 y esto pues entre 2 y 0 y esto va a ser igual esto va a ser igual a esto y esto se simplifica 2 x 3 x 3 x 3 x 2 x 2 x 2 al cuadrado y luego sería menos esta expresión con el 0 sustituido a la x que va a dar 0 Así que, simplemente tengo que operar esto. 8 tercios más 6 más 4. Igual, igual, 8 tercios más 10. Igual, 8 tercios más 10 por 3 partido de 3. Igual, 38 tercios. En el enunciado no aparecen por ninguna parte en qué unidades estamos midiendo. Así que, simplemente voy a indicar que las unidades son U, unidades. Y como estamos hablando de área, pues las unidades del área va a ser U cuadrado. ¡Muy bien! ¡Qué ejercicio tan bonito, ¿verdad? Es una lástima, pero ha terminado. Pero el vídeo no ha terminado, porque en la zona de comentarios podemos seguir con este vídeo. Muy importante, antes de despedirme, suscríbete a este canal Matemáticas con Juan. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!